¡Fuerte aplauso a la guitarra del señor Carlos Calzada! Esta noche tenemos la gran suerte de contar con nosotros a una persona que toca esta canción muy habitualmente porque toca con Nacha Pop. Y hoy le tenemos con nosotros Luis Minna Balón al bajo. ¡Fuerte aplauso! Y vamos a tocar una canción llamada La Chica de Ayer. La Chica de Ayer Un día cualquiera no sabes qué hora es Acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles rojadas te han visto crecer De que tu corazón estás llorando otra vez A ver quién se la sabe que la cante conmigo A ver, a ver, quiero oiros Le Verde, canta, no tengas miedo, canta, saca la voz Es demasiado tarde para comprender Oye, tu chica, tu chica canta más alto de lo que sea Vale, luego lo volvemos a intentar Pero que salga un poco mejor Luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos Oye, tu chica, tu chica canta más alto de lo que sea Mi cabeza da vueltas persiguiendo 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 Ay, tu chica, tu chica, tu chica, tu chica general Ay, tu chica general Es demasiado tarde para comprender Chegárate a tu casa, lo pude en mi ciudad Mi cabeza da vueltas, fiel siguiéndote Mi cabeza da vueltas, fiel siguiéndote Mi cabeza da vueltas, a ver conmigo Persiguiendo Antonio Vega, La Chapo ¡Gracias! Televisión 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 Gracias.